Respetable público, lucharán de cinco en cinco platos de tacos al pastor sin límite de tiempo. En esta esquina, el taquero. En esta otra, tú. Bala Panza, en Plaza Centro City. Te invita a todos los miércoles a comerte los tacos al pastor que quieras. Y puedas, por ciento nueve pesos. ¿Todos? Todos. Incluye una cerveza. Aplique restricciones. Bala Panza, Local 7, Plaza Centro City. Lo mejor de Aramara a precio de Aurora. Aliméntate bien, come tacos y tortas.